Cruz Azul suma tres victorias de manera consecutiva y con ayuda de la tecnología en la pizarra vamos a desmenuzar cuáles son las ventajas que le ha otorgado Pedro Caixinha a su equipo. Contra Pachuca en la victoria 4 a 1 en la cancha del Estadio Azteca formó una especie de 4-3-3, la línea de 4, un tribote en mitad de cancha, dos extremos y un punta. ¿Cómo formó Pachuca? Con un 4-4-2 rombo. Pero vamos a empezar con las claves, sobre todo la posición de Javier Salas, el encargado de proteger la zona del colombiano Edwin Cardona, el elemento diferencial del conjunto de Pachuca. A partir de esto siempre estuvo Salas sobre Edwin Cardona y muy pocas veces el futbolista colombiano le ganó la espalda. La segunda clave es la posición de los interiores. ¿Cómo están enfocados a hacer distintas tareas? Yoshimar Yotun es el interior por izquierda, lo cual le permite elevar su posición al lateral de esa zona porque Yoshimar está enfocado en la construcción de juego. A diferencia de lo que pasa con el otro interior, Rafael Baca, como lo demostró en el 1-0, es un elemento que trabaja mejor la presión alta, la llegada desde segunda línea, más enfocado en el robo. Entonces el parado ya es completamente asimétrico, con Salas como medio centro, como constructor Yotun por izquierda y con Rafael Baca llegando desde la segunda línea. Otro punto a considerar es la posición de los extremos. Tanto Roberto Alvarado por derecha como Orbelín Pineda por izquierda tienden a interiorizar su posición para otorgarle fluidez en el último cuarto de cancha. Además, también hay que mencionar el buen trabajo de la pareja de centrales, tanto Lichnowski como Pablo Aguilar, para proteger el juego directo contra Leonardo Ulloa y Franco Jara. Y por último, el elemento que se llevó la noche. Las portadas seguramente estarán enfocadas en el atacante Milton Caraglio. Estos son los factores diferenciales por los cuales Cruz Azul está encontrando soluciones a través de la pizarra de Pedro Caixinha. Yo regreso con ustedes a la mesa. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.